Cada vez las personas son más conscientes de los beneficios de la lectura desde la infancia. Las personas que comienzan a leer desde pequeño y que leen mucho, desarrollan una habilidad lectora y otras habilidades cognitivas que las llevarán a leer cada vez más mientras quienes empiezan tarde y leen poco experimentarán dificultades que la harán leer cada vez menos. Cuando hablamos de las etapas de desarrollo tenemos que pensar en niños desde el vientre hasta que va creciendo en cada una de las edades. Y podemos hablar del lenguaje, podemos hablar del desarrollo de su cerebro. Hay niños que obviamente no van a poder leer antes de los 6 años las palabras escritas, pero tenemos que entender que la lectura, la lectura de cuentos de padres a hijos, de tutores a niños va a ayudar a que ellos vayan desarrollando un lenguaje y vayan entendiendo mejor lo escrito a través de las imágenes y todos los recursos que le rodean. Van a hacer que este niño pueda hablar mucho mejor, pueda comprender mucho mejor lo que le rodea y pueda reaccionar mejor ante las situaciones difíciles. Yo empecé a leer desde los 2 años. Siempre me ha encantado leer porque es como que se me abra una nueva ventana en mi mente y pueda, por ejemplo, ver lo que está pasando en el libro en un lado del cuarto. Estoy viendo como muchas cosas pasando en ese momento, como por ejemplo, si el libro está hablando de dos gatos batallando, por ejemplo, por un ratón, quien se va a comer, quien, lo puedo ver en la sala, literalmente, con mi imaginación, que puedan dedicar su tiempo a la lectura porque puede beneficiar mucho en su vida diaria. Dicha implementación varía cuando un niño tiene algún tipo de discapacidad, dijo Hernández. Considero que siempre es bueno tener libros adecuados para su edad porque si le pones un diccionario entero y le decís léemelo, obviamente no va a poder entender las letras, pero tenemos libros con imágenes que están adecuadas para que ellos puedan interpretar y no solo eso, tal vez no tenemos un libro con imágenes, pero somos creativos, podemos utilizar recursos alrededor de nosotros para que ellos puedan ir captando las ideas mientras nosotros leemos y repetimos, repetimos y repetimos y comenzamos a mostrarles, mira, esto es un carro, esto es esto, esto es esto, y conectamos las ideas de lo que estamos leyendo con lo que ellos están viviendo. Noticias 12, Darlen Tellez.